Facebook ponían a Ángela Sabatella y en YouTube ponían a Ángela Leiva, al mismo tiempo, digamos. Era todo el tiempo que ponían a Levita y a Nuevo Encuentro, desde el vamos, desde el principio. Y siempre con la pata de Luciano Arrúa y la de Scioli Massa. Es raro, ¿no? Digo, es raro. Y recordemos que Chile publicaba un montón de cosas, muy al principio en Corresponsales del Pueblo, donde aparecía Bores y Agutores, con Alma de Bohemia y demás, los blogs, ligados a Lucila Flores y a Tinta Limón. Y aparecía precisamente con el nombre que tiene el actual local que está al lado de Arcano, ¿no? Y después, bueno, son muchas, demasiadas coincidencias, pero aparte son coincidencias que los han obligado algunas de las partes a cerrar locales, a cambiar unidades básicas de lugar, en algunos casos, o borrarlas del mapa. En otros casos, a cambiar locales de comercio y a vender determinados comercios que tenían añares, ¿no? Como, por ejemplo, ocurrió con la gente que decía que estaba en Levita y en Socialismo para la Victoria a la vez, que estaba en la librería Mascaró, que Mascaró fue comprada por Distal, la de acá, la de Avenida Santa Fe y Agüero. Ah, hay que tener memoria, hay que tener memoria de cuántas cosas vienen pasando extrañas, como Nakan Pop, que vendía hamburguesas con la coca Sarli, pasó a vender arepas, ¿no? Y demás, luego de que cambia del dueño uruguayo a otro dueño. Digo, no sé, son cosas como para pensar que algo de lo que ocurre es diferente a lo que nos cuentan.